Ahora los integrantes del grupo de bailes de salón van a realizar una rueda cubana. Damos un fuerte aplauso para Abelino y Feli, Valentín y María Jesús, Carlos y Eva y Ángel y Angelines. ¡Alelelele! ¡Alelelele! ¡Alelelelele! ¡Baja de los caravillos, María! ¡Alelele! ¡Oe, alelelele! ¡Alelelelele! Cuando coros y a María, María era muy graciosa. Y ahora que ya no se grita, ya no se va bonita, María Píntale los labios, María, píntale Píntale los labios, María, píntale No se le pasa, María, que él ya ha sufrido un desengaño No, pero al pasar de los años, ya no se va bonita, María Píntale los labios, María, píntale los labios, María Píntale los labios, María, píntale los labios, María Píntale los labios, María, píntale los labios, María Para bailar, son, 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 son Píntale los labios, María ¡Ah, eh! ¡Sabe que yo! ¡Es un macho bollado! Píntale los labios, María Píntale los labios, María Píntale los labios, María Para bailar, son, 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 son Píntale los labios, María ¡Ah, eh! ¡Y ahora súbelo! ¡Súbelo! Cante los labios María, para bailar contigo este ritmo Cante los labios María, que me casamos un characón Cante los labios María, que me casamos un characón Cante los labios María, que me casamos un characón Cante los labios María, para bailar contigo este ritmo Cante los labios María ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡F Griffith! ¡Qué lindo! Gracias.